Vamos a comenzar con este módulo 1, donde te voy a explicar cuál es el tipo de mentalidad que debes tener para que te funcione este negocio a través de internet. Entonces, como toda franquicia, debes seguir paso por paso, debes seguir todos los entrenamientos y si no le entiendes algún entrenamiento, debes repetirlo hasta que tú le entiendas perfectamente bien y puedas ejecutar todos los pasos que se te van a indicar en este proceso. Quiero decirte que todos los pasos que tú vas a hacer, todos los entrenamientos que tú vas a obtener son bastante, bastante, bastante sencillos. Al principio, tal vez como es algo nuevo para ti, tal vez te cueste trabajo entender, te cueste trabajo configurar algo, pero con el paso del tiempo, en una semana, dos semanas, tú vas a estar como pez en el agua y vas a poder arrancar este negocio de una manera muy efectiva. Entonces, para que tenga los mejores resultados, es importantísimo que pongas atención a todo, que si no le entiendes lo vuelvas a repetir y que si de plano no entiendes algo, ya está el grupo de Facebook, de WhatsApp que tenemos nosotros y ahí te podemos atender. Entonces, vamos a explicarte cuál es el tipo de mentalidad que debes tener para que tenga los mejores resultados. Ok, entonces te voy a explicar ya detalladamente cuál es la mentalidad correcta que debes tener con este modelo de negocio. Entonces, es fundamental que entiendas, que pongas mucha atención en esto porque de aquí depende, de este video depende el porcentaje de éxito que vayas a tener en este negocio. Es decir, es importante los demás entrenamientos, cómo vas a trabajar, vamos a la práctica, qué vamos a hacer, es importante eso. Pero también es importante que te pongas un chip en tu cabeza y ese chip debe ser el correcto, debe tener la información correcta. Entonces, ¿qué no vas a hacer en este sistema? No vas a vender, no vas a perseguir personas, no vas a rogar personas, no le vas a convencer a las personas. ¿Qué vas a hacer? Únicamente vas a supervisar el sistema y por supuesto vas a promocionar el sistema. Y para eso hay dos técnicas muy, muy, muy buenas. Una es prospección activa y la otra es prospección pasiva. Ese tipo de prospección suena muy técnica, suena como que es algo complicado, pero es algo muy sencillo que vamos a ver más adelante de esta información. Entonces, aquí lo único que tú vas a hacer tu trabajo es estar promocionando este sistema. Entonces, no vas a perseguir personas, pero sí obviamente vas a buscar personas. ¿Qué quiero decir con buscar o perseguir personas? Perseguir personas es andar rogándole a las personas, diciéndoles que tenemos el mejor negocio del mundo, que nosotros ya ganamos dinero. O sea, eso es antiprofesional, eso no lo vamos a hacer. Esa no es la mentalidad correcta. La mentalidad correcta es que tú sientas que eres un profesional de este negocio y obviamente tú vas a presentar el negocio. Y si la gente quiere, está bien. Y si la gente no quiere, no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Tenemos una estrategia muy buena que se llama NEXT, que en inglés significa, en español significa el siguiente. Es decir, yo le dije a una persona, pero esa persona no quiso, entonces paso al siguiente. Depende si es prospección activa o prospección pasiva. Si es activa, es esta clase de prospección que yo te estoy hablando, o sea, que tú le llegas a las personas. Entonces, si esa persona no quiere, entonces vamos a la persona siguiente. Vamos a la persona siguiente. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente en internet hay miles y miles y miles de personas esperando a tener una buena oportunidad. Y aquel que la rechaza, bueno, esa es cuestión de esa persona. No lo vamos a convencer de nada. Recuerda que el sistema ya hace todo por ti. Da el seguimiento, hace el cierre, hace todas las ventas por ti. Tú únicamente, ¿qué vas a hacer? Es decir, vas a tener unos links de unas páginas y tú los vas a poner en tus redes sociales. Vas a atraer personas con algunos textos que te vamos a dar. Esos textos están diseñados para atraer personas, para llamar la atención. Las personas se van a meter, van a adquirir información, van a adquirir algunos videos, van a ver la información. Y si se convencen por sí mismos, entonces van a entrar contigo y tú vas a empezar a generar ingresos de forma mensual. Es así de sencillo. Entonces, hay una probabilidad aquí. Si tú metes, por ejemplo, 50 personas, 100 personas, en este caso fueran 100 personas. Tienes una probabilidad de ganancia, bueno, de meter tantas personas, de 20 o 30 personas. Es decir, de 100 se van a meter entre 20 y 30 personas. En el mejor de los casos se van a meter hasta 50 personas. Pero estamos hablando de números reales, que es lo que vende el sistema. Entonces, si tú metes 100 personas a ver la información, los 100 no se van a meter. Eso es ilógico, eso es algo irreal. Se van a meter entre 20 y 30 personas y en el mejor de los casos, 100. Perdón, 50. O sea, la mitad. Entonces, eso es nuestro trabajo nada más. Estar promocionando, estar supervisando. ¿Qué vamos a supervisar? Pues las redes sociales, nuestro WhatsApp, nuestro Facebook. ¿Cómo va la gente? Si está viendo la información o no. Si algo está fallando. Por ahí un link no está bien pegado. No sé. Eso es lo que hay que estar supervisando nada más. Y quiero que seas muy consciente de esta información, porque si tú tuvieras una tiendita, una tiendita de ropa o no sé, vendieras alguna otra cosa, como en el mercado clásico, imagínate tú cuánto tienes que invertir de dinero. ¿Cuánto tienes que estar invirtiendo? ¿En cuánto tiempo vas a recuperar esa inversión? ¿Cuántos clientes puedes llegar a tener? ¿Los tienes limitados? ¿Cuánto puedes llegar a ganar? ¿Cuánto esfuerzo tienes que meter ahí? Tienes que estar pegado todo el día en ese negocio. Y aquí es un negocio en la industria 4.0 que desde la palma de tu mano lo tienes. Lo tienes a través de internet. Sé consciente de eso. Valóralo. Y realmente ve cuánto fue lo que invertiste. Invertiste muy poco. ¿Y cuánto puedes llegar a ganar? Entonces, concientiza esa información para que tú valores este negocio, lo quieras y te enfoques en este negocio. O sea, es constante. La clave de este negocio es la constancia. Es la constancia. Y la ley de la probabilidad. O sea, entre más personas metas a ver la información, más personas se van a meter. Es así de sencillo. La constancia es importantísima en este negocio. Es decir, en un día no tienes que meter 100 gentes. Simplemente en un día tienes que prospectar. Depende qué tipo de prospección sea y cuál sea tu tiempo y tu capacidad. Pero entre 30 personas, 60 personas al día, que pueden sonar muchas, pero que no lo es porque tú no haces nada. Nada más copias links. Nada más. Diario, 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 diario. Al final de mes, ¿qué crees que va a pasar? ¿Que no vas a tener resultados? Obvio que sí vas a tener resultados. Yo te lo aseguro. O sea, te lo aseguro que vas a tener esos resultados. Pero si nada más te metes hoy al sistema y dices, bueno, a ver qué hago. Y de repente nada más ves un video pero no haces nada. O estás pensando si lo vas a hacer o no. O te quedas con una duda. A pesar de que hay grupos de Facebook y de WhatsApp que te apoyamos ahí y te respondemos las dudas. A pesar de todo eso, tú te quedas con la duda. No haces nada. Al otro día lo haces y al otro día no lo haces. Y así vas a estar. No esperes los mejores resultados. Tal vez tengas algo de resultados, pero no los mejores. Si quieres tú llegar a los mil, a los dos mil, a los cinco mil o a los diez mil dólares o más. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas para que ya empieces a escuchar todos los entrenamientos? No entiendes uno. Vuelves a repetirlo y lo vuelves a hacer. La ciencia, el truco, el secreto de todo. Esto te lo voy a resumir en dos palabras. Es la constancia y es el entrenamiento. O sea, si tú no te entrenas a pesar de que ya es un sistema que casi casi hace todo. Pues no esperes a que el sistema vaya solo y empiece a trabajar solo. No existe eso. O sea, tienes que entrenarte para saber paso por paso qué sí tienes que hacer y qué no tienes que hacer. La información que tú tengas en tu cabeza va a determinar el éxito de este negocio. Si tú de repente te hace falta algo de información, no la tienes, no sabes cómo opera el sistema, no vas a tener resultados. Tienes que saber cómo opera el sistema. Tienes que saber cómo opera para que sepas del punto A al punto B cómo va a surgir la gente, cómo va a llegar la gente. Nada más, ¿sí? Eso es lo único que tienes que hacer. Y obviamente, obviamente tienes que ser muy constante día con día a tanta gente, día con día a tanta gente y nada más. Ese es nuestro trabajo. Esa es la mentalidad correcta. Nosotros no nos preocupamos por si hace falta gente o no en internet. Hay millones de gentes. No nos preocupamos por convencer a alguien en el internet. Hay millones de gentes que ya no se necesitan convencer. Ya quieren algo así para salir adelante. Ya es lo único que tenemos que hacer, ¿sí? Supervisar. Supervisar. Entrenarnos. Y seguir los pasos. Seguir el sistema. Nada más. No tenemos que inventar absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, si tienes dudas, están los grupos de WhatsApp, los grupos de Facebook. Si tienes dudas, que, pues bueno, aquí están los videos. Se supone que se te tienen que resolver las dudas en estos videos. Y nada más. ¿Sí? Entonces, posteriormente, no sé si vayamos metiendo un poco más de información. Pero hay que hacerlo sencillo. Digo, prácticamente es aprender a usar los links que tienes en estas páginas. Aprender a compartir la información de la manera más correcta. Hacer los dos tipos de prospección que te vamos a decir más adelante. Por supuesto, ver algunas configuraciones de Facebook. Algunas configuraciones de WhatsApp. Y listo. Desde hoy, si tú ves todo eso hoy. Y te lo aprendes hoy. Desde hoy puedes empezar ya a generar dinero. Pero si no te lo aprendes todo, no te preocupes. Sobre la marcha, ve aprendiendo y ve ejecutando. No te esperes a aprender todo. Y ya es que lo voy a aprender una semana y una semana arranco. No lo hagas. No lo hagas porque en serio no te va a funcionar así. No te va a funcionar muy poco, con muy pocos resultados. Entonces, te dejo esta información. Esa es la mentalidad correcta. No hay nada más. Sigue el sistema. Sigue el sistema. Sé constante. Configura el sistema. Ve cómo opera. Y nada más. Esa es la mentalidad correcta. Y bueno, vamos a pasar a los demás módulos. Para que tú veas. Tú veas cómo ya vamos a trabajar. Para que veas ya de primera mano. O sea, qué es lo que tenemos que hacer ya con nuestro trabajo. Vale, entonces. Te dejo entonces esta información de la mentalidad correcta. Gracias.